Un entorno intelectual El consejo es imparcial Honorable decisión La que siempre ha de tomar Compromiso en general Con un pueblo que eligió Vigilante siempre está De las normas cumplidor El baile antioque a mi pueblo eligió A este consejo para sesionar Cumplir las leyes en cada reunión Decretos, normas, ordenanzas y más De buena fe y compromiso social De pensamiento gran diversidad Todos sus miembros muy justos harán Control político con equidad Un entorno intelectual El consejo es imparcial Honorable decisión La que siempre ha de tomar Compromiso en general Con un pueblo que eligió Vigilante siempre está De las normas cumplidor El baile antioque a mi pueblo eligió A este consejo para sesionar Cumplir las leyes en cada reunión Decretos, normas, ordenanzas y más De buena fe y compromiso social De pensamiento gran diversidad Todos sus miembros muy justos harán Control político con equidad